De ese cariño para el sol, que hoy me viene a pagar, con un aplauso ¡Bravo! Saluditos, ahí está Lucho en TikTok en vivo Y la presentada donde está, que se alejará la más De tu conciencia Soy como un contrato que se archiva Una noche de debut Saluditos, saluditos, bienvenidos Soy como un contrato que se archiva Soy como un contrato que se archiva Una noche de debut Inesperida La bonita esa va La bonita esa va Aquí estamos, miren, pasando un rato a gusto En el cumpleaños de mi madrecita, sus 82 años Y aquí estoy, esperando por ti Vamos a sentir todo en vivo Sin poder entender Que te hizo alejarte de mí Estela, saluditos Yanira, Martínez, saludos, bienvenida María, Leticia, saluditos Enano, León, saluditos Enrique, vayas, saludos ¡Una vez más! ¡Está mikiando la voz! ¡Bravo! 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 ¡Hola, hola! José, Irineo Alex, Tuchaparro, saluditos Teresa, gracias, bienvenida Gaby Andrés, gracias Yolida Dugómez, saluditos TikToker, saluditos Damián Guzmán, saluditos Bienvenidos Guillermo Ramírez, gracias José, Irineo Omar, Quiruagua, saludos Yolida Dugómez, saludos Yolida Dugómez, saludos Saludos para todos, chicos Liker, saluditos Morena, saludos Valeria, saluditos Reggio Lugo, saludos Rivera de la Ángel, saludos Olga de la Cruz, bienvenida Quiero verte por fin Me decides volver Y creer que es posible empezar Una vez más Saludos para Lucho Saludos para Lucho Y para el AVE Saludos para el AVE, le están diciendo Saludos para el AVE Yolida Dugómez, aquí dijeron Mira, José, Irineo Rivera, saluditos Rosalba, en el TikTok Le mandaron saludos Ay, que los veis, ¿qué hiciste? Los veis Mira, es un señor Karaoke Nos salva Solor sano No sé quién de los dos Será karaoke José Irineo Le mandó saludos A mi compadre L'AVE Y a Lucho Que igualmente Dice mi compadre L'AVE Miren, ahí está Saludos Gracias Compartan chicos y chicas Bienvenidos Fernando Padrón Gracias, bienvenido Y arriba el cerro de Buenos Aires Escorpión Saluditos Oscar Hernández Saludos Rosas, Rosas Saludos Uy Gracias Saludos Lucrecia Gracias Rosas Sandra Serrano Saludos Saludos César Bienvenido Maratones Maratones Saludos Orale Orale Saludos Gracias Chicos Empiecen a compartir Todo que tengo que aguantar Una noche bien feliz Miren Porque no quise Retenerla No No sé quién de los dos será No sé quién de los dos será Quien se muera por la ansiedad Devolvera la gloria de nuestro amor De nuestro amor De nuestro amor Hector Hector Saludos 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 para Pedro Saludos para Pedro Te mandan saludos Saludir a perdón Alguien te conoce Saludos José Dineo Ya se ve bien Esta pena Por lo menos Luz y voz Y amigo Gracias Gracias Juan Un diamante Gracias Juan Álvarez Gracias Ahí está mi tigre 13 Saludos 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 Para Rosa Malibá Saludos Francisco Erna Saludos 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 José Dineo Bienvenido Gracias Juvencino Dragón María Madragón Saludos Ramona Pena Saludos Saludos Y no quiero no No quiero llorar No, no, no Juan López Saludos Az Cristian Saludos José Alejandro Bienvenido Tomitazo Erasto Pérez Sosa Gracias Leo 1978 Gracias Ana Romero Gracias Sucer Gracias Lucy Yeah Mayella Saluditos Bienvenida No Saludos Bienvenida Juanita Esmel Miriam Carlos Jiménez Gracias Carlos Jiménez Saluditos Bienvenido Bienvenido Bendiciones Aquí estamos Divirtiéndonos Quique Pablo Pérez Silvia M Araldo López Silvia Carranza Saluditos Armando Gracias Jesús Palpadeo Ulisa Ramírez Gracias Vázquez Roberto Gracias Bienvenido Adela Cruz Compartan chicos Comenten Marco Lorenzo Dicen de mí Que yo he sido un libro abierto Bienvenidos todos Compartan chicos Bienvenidos Gracias Gracias No hagas caso nada De ser En blanco Estar Gracias Gracias, Prospero, gracias, Valentín, Javier, gracias, Lucía, gracias, Eli, Eloy, gracias, Editha, gracias, Cristina, Rosalba Chávez, Ana, gracias, María, gracias, María, Lilias, Villalba, gracias, Bienvenida, gracias, Ana M. Palacio, Noe P., gracias, bienvenido, Ucer, gracias, Saludos, Serrón González, gracias, Duarte Pineda, gracias, Cierre Colón, gracias, bienvenido, Isabel, Gloria Castro, bienvenida, Ángel Pérez, gracias, bienvenido, Clemente Martín, gracias, bienvenido, Nadie supo escribir nada, Carmen Contreras, El Ojo, gracias, Olivia, bienvenida, Juan Rojas, Juan, saluditos, bienvenido, Juan, saludos, Golden, Plan, Arca, Banana, bienvenida, gracias, Para mi solito abierto, para mi solito abierto, escribe en mí, te necesito, gracias, Gloria, gracias, bienvenido, todos, gracias, eh, gracias, Gracias, Alexis, gracias, bienvenido, Chele Hernández, gracias, bienvenido, Lely Fonseca, gracias, Armaro, gracias, bienvenido, Roberto, gracias, Reina García, bienvenida, Lupita Flores, bienvenida, bendiciones para ti, gracias, Mar Mar, Zuni, gracias, Lupita Flores, bienvenido, Francisco Delmo, gracias, Lupita Flores, bienvenida, ¿Quieres que te llevemos? Pues lo que pasa es que él va a decir, pues ya me cobró por ir de vuelta, Ah, pues háblale. O sea, él ya me cobró y va a decirlo, pues. No, no, porque le hago. Yo no soy gallina. Estamos en el envío. José Orlando, Dolores, gracias, Rubí, gracias, no, no. Vamos a tocar con piano, o ya con piano no. Ah, pues así, karaoke. Bienvenido. Bienvenido. Ayer miré a la chiquilla, ya convertida en mujer. Bienvenido, todos, gracias. Aquella que cuando niña me dijo le quiero a usted. Le di que tú eres bonita, pero le baila larga, ya llegará tu momento, que sola puedes volar. Agua salada provee, porque en sus ojos lloraba, de su mejilla seque, tus lágrimas con mis labios. Agua salada provee, porque besé su mejilla, un beso le regalé, porque lloraba la niña. Oh, ay, y unos tieta. Saludita. 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 Ayer la vi en mi cabrón. Mi pelo la cadenció. Ahí estamos, ahí estamos Para todos, de parte del Titi Tigre 13 Y mi pequeña traviesa de puro Jalitos Haciendo historia Buenas noches Gracias a todos A todos los que estén conectados Gracias Ahí está mi Peque Ahí está mi amorcito Gracias, gracias y bienvenidos Aguasalada No ven Porque de nuevo llorabas Yo soy un atardecer Y tu una linda mañana Aguasalada No ven Porque besé su mejilla Un beso le regalé Como cuando era chiquilla Bravo Lucho Gutiérrez Desde Jalos Desde la Jalisco Buenas noches a todos A todos los que estén conectados Gracias siempre Gracias por apoyarnos aquí Nos en vivo Es cumpleaños de mi suegra Feliz cumpleaños para mi suegra Que cumple muchos años más Gracias a todos Pura románticas para que se acuerden De lo romántico Pura canción bonita Solo Sé que es muy tarde Para hablarte Pero estoy tan solo Y al escucharte Me hace tanto bien Me hace tanto bien Ayer Ayer Hace apenas horas Cuando hace horas Yo tenía temor De tantas cosas De querer vivir Solo para ti Solo para ti ¡Amonos los chocos! ¡Échale! Soy yo Quiero ser tu amante Desde ahora Que tu vida errante Sán tus otras Aunque el día Aunque el día se oponga Nuestro amor Soja Y estaré despierto Hasta que llegues Tenga hoy cariño Si tu quieres Tienes una cita Con mi amor ¡Amonos los chocos! Quiero ser tu amante Desde ahora Y en tu vida errante Sán tus sombras Aunque el día se oponga A nuestro amor Soño Y estaré despierto Hasta que llegues Tenga hoy cariño Si tu quieres Tienes una cita Con mi amor Soño Quiero ser tu amante Desde ahora Quiero ser tu amante Ser tu sombra Aunque el día se oponga Nuestro amor ¡Bravo Lucho! ¡Bravo! 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 ¿Quieres bailar? ¿Quieres bailar? Tenga hoy cariño No la quites Gracias a todos los que estén conectados, gracias Tigre 13, pequeña traviesa, haciendo historia El reloj marca las seis Y es preciso hablar los tres Y a mi rival le invité esta cita que pensé y decirte de una vez Por mi parte quédate cuando juego de placer Ya nunca quisieron ser Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu terno, ni tu hombre Y es que solo un periquín Es que están uniendo la gente, están conectando Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu terno, ni tu hombre El amor, cuando es amor Sentía tanto y siempre yo Perdonaba tus errores Ni tu terno, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo un perro, ni tu hombre Fuiste solo un maniquí Y tu terno, ¿así? Ajá, si querés cruz Ay, ¿es clavo a su cruz? Ah, ¿es clavo a su cruz? Ay, si, pero le estoy así y déjenme de la ara ¿Qué dijo un clavo? Es creación que déjenme de la ara Le falta un clavo de cruz karaoke ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, dolor! ¡Me volviste a dar! Priceline has all these amazing deals. ¿A tu piel le falta algo? Sabones líquidos con servos activos. ¿Grabador o tenfoam? ¡Ay, ay, ay! ¡Y arriba, jalos, donde yo a Jalisco! ¡Saluditos desde Jalisco a todos! Tigre 13, pequeña traviesa. Le falta el agua a mi cruz. Amor y crucificado. ¡Muñado! ¡Québrela, québrela! Mis pobres ojocitos. ¡Oh, miran ya, mi pasado! ¡Qué bueno! ¡Qué amor, tú, por favor! ¡Gracias, gracias, bienvenidos! ¡Muñado! 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 Estoy muy explicado con tanta desilusión Solo me hace falta la voz en mitad del corazón Solo me hace falta la voz en mitad del corazón Solo me hace falta la voz en mitad del corazón Yo te pedí una piramidad Como me hace falta la voz Me hace falta la voz en mitad del corazón Y por una soledad Siempre se entraba fatal Y aquí estoy explicado Con tanta desilusión Solo me hace falta la voz en mitad del corazón Eso es Eso es A la yaquecita karaoke ¿Sabías que muchos sabones para platos no limpian toda la grasa aun resgregando? Pensé que ya estaban limpios Las pruebas tan fáciles Cuando estoy en mi celular Se mira borroso y nomas salen los anuncios Bien claritos Y no se traban Los anuncios Cuatro 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 Que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia El que la ve se enamora Yo tengo una yaquisita Que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila El que la ve se enamora Ay mi yaquisita Ay mi yaquisita Tu tienes un cuerpo hermoso Que parece Que lleneta Ay mi yaquisita Ay mi yaquisita Tu tienes un cuerpo hermoso Que parece serotita Eso Al estilo Valentino Elisante dice Eso Mirenlo el Pedro El Pedro baila como Cantimblas Mirenlo Y cuando ella me dice Pues que te traes Es todo mi pegue Báilale mamacita Y yo me caso con Jolie Y yo le traes Sobre Jolie Y yo les contigo a todos Que yo me caso con Jolie Ay mi yaquisita Ay mi yaquisita Tu tienes un cuerpo hermoso Que parece serotita Ay mi yaquisita Ay mi yaquisita Tu tienes un cuerpo hermoso Que parece serotita Ay, mía casita, ay, mía casita Contiene su cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mía casita, ay, mía casita Contiene su cuerpo hermoso que parece sirenita ¡Bravo, bravo! ¡Otra! 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 Cumbias karaoke Cumbias karaoke Cumbias pleasure Cumbias 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 Quéщее Cumbias 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 ¿Quieres una manera más inteligente de trapear? Presentamos el nuevo ataque Tantónuricado Tanto en味 ataca Pues aquí estamos, estamos pasando al 100 Aquí en Jalos Hotel en Jalisco Salud es para todos, desde Jalos Oigan, otra, ¡vámonos! ¿Qué vamos? ¿Quién dijo miedo? Si apenas empieza la noche Háganle una rueda cuando Porque ya empezó a bailar Esa morena cubana No va a pasar hasta sudar A este te dejo que la joda se rasura Mána caminera que tus hijas de la joda Porque bailando te deje de donde quiera Como me saliste con que no me toca a la gana ¡Muévalo, muévalo! ¡Muévalo, muévalo! ¡Muévalo, muévalo! ¡Pedro, Pedro, Pedro, Pedro! Baila como Juana la Cubana Al ritmo que se siente Está ruso como jugo de manzana Baila como Juana la Cubana Paso pa' delante Y paso pa' atrás, pero con gana Baila como Juana la Cubana Para seguir el ritmo Te tienes que mover y voltear Baila como Juana la Cubana ¡Esto es mi Pequeña Traviesa! Báilele como Usted sabe, mamacita Tigre 13, Pequeña Traviesa Haciendo historia De puro Jalitos Ahí está Lucho Lucho Gutiérrez ¡Muévalo, cuñada! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Muévalo, Pedro! ¡Muévalo, mamá! ¡Muévalo, Pedro! ¡Muévalo! ¡Muévalo, Pedro! ¡Muévalo, Pedro! ¡Muévalo! Bailen como Juana la Cubana Paso para adelante, paso para no perdonar Bailen como Juana la Cubana Para seguir el ritmo, tienes que mover con el cual Bailen como Juana la Cubana Paso para adelante, paso para no perdonar Bailen como Juana la Cubana Ahí va, lave, lave, lave Aquí estamos de ambiente y caros, donde trae Jalisco Así, así se gusta ¿Qué hubo? ¿Quién dijo miedo? Si la madrugada apenas empieza La puta karaoke banda mexicana ¿Odias que el aromatizador del carro se paralice con su fuerte olor? Una más y nos vamos, eh Ya nos vamos, nos vamos Una más y nos vamos Un poquito para ustedes, para todos los de Tik Tok, Tik Tok, Tik Tok Desde Jalos Hotel de Jalisco ¡Eh! 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 Mirenlo del cuñado, ¿qué va a hacer? Mirenlo del cuñado La coca es una robia, una robia muy sensual